Hoy, precisamente, vamos a dejar plasmado en un documento, en un convenio de colaboración, como os digo, es el apoyo que esta institución va, a partir de hoy, a hacer a esta hermandad de donantes de sangre, a través de dos líneas, que os las va a explicar más exactamente el vicepresidente, pero que yo adelanto. Una colaboración económica, con la que podrán sufragar mejor los gastos de esa difusión y promoción de las donaciones. Y, por otro lado, también vamos a colaborar con la captación o con el calendario de captación de donantes y de extracciones de sangre, a través de nuestros medios, de la página web comarcal, a través de nuestro Facebook de Juventud, a través de todos los medios que tenemos a disposición esta institución. Vamos a hacer también difusión de esas campañas que la hermandad hace, para que se enteren cuantos más Bajo Aragón es mejor. La comarcal Bajo Aragón, desde su fundación, tiene una sensibilidad especial, sobre todo en el área, en todas las áreas, pero sobre todo en el área de acción social. Prueba de ello que su presupuesto, el 50%, se destina a acción social desde los inicios. Todos los años, firmamos, y este año también, se firmará una serie de convenios con las asociaciones como a Tadi, a Fedaba, a Avatar, a Curroja, a Sadme. Pero este año se incorpora una nueva asociación, que son los donantes de sangre del Bajo Aragón, que es justo que les reconozcamos el trabajo que están realizando. Ante todo, quiero agradecer a Ana y a Manolo, que son los que me han ayudado a conseguir ese convenio, ya que es un convenio que nos ayudará, debido a las crisis que estamos atravesando actualmente, a poder seguir adelante y a ver si podemos conseguir más donaciones por medios de comunicación, promoción o de poner como sea. Pero sí lo que tenemos que mirar es que no bajen las extracciones de sangre porque son realmente necesarias. Además, tenemos que decir que la sangre es gratis y los que estamos trabajando todos, todos, en las hermandades de donantes de sangre, todos son atruistas totalmente.